hola cómo están todos bienvenidos otra vez aquí a mi canal soy gabi blogs gracias a todos por estar ahí gracias por sus likes por sus buenos comentarios y a todos los nuevos bienvenidos nosotros nos dedicamos a hacer yo no verdad vengo a grabar eres mi viejón para los que no lo conocen aquí está por allá está chuy que no ni lo veo pero por ahí está si ustedes lo alcanzan a ver y él es víctor y aquí comenzamos a hacer los hoyos hoy les voy a mostrar cómo hacer los hoyos y cómo sentar los postes cómo poner el hilo para que los postes todos queden al mismo nivel comencemos y recuerda que los postes se van sentando cada siete pies ahorita ya pasó mi viejón midiendo y ahí primero empieza el otro cada siete pies ahí va a ir el otro donde le raspa con el zapato ahí es le deja la medida víctor para aquí para que empiece a hacer el hoyo cuando hay mucha raíz la tiene que hacer a poceras porque hay mucha raíz o hay algo enterrado ahí es pura raíz o hay pura raíz la verdad pero las perronas o así déjala tú dale y allá ahí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya saben, el nivel y el ojo de Chuya ya está, vean. Chuya tiene buen ojo para ver. Si no se ve, pero por allá está. Y ahí mero. Ok, ahorita le digo que hay así. Ahí están sentando los postes, echando el cemento, vean como lleva mucho cemento para que amarre rápido. Y mientras están poniendo al último poste, ya los otros primeros ya están amacizando, ya están listos para empezar a enriolar. No tienen que esperar días ni horas. Ahí está Chuya echándole ojo. Para que vayan quedando al puro nivel. Le está diciendo para bajito, para bajito y ya le da con el poste para que aplaste más. Y si que quedan al nivel, eh. Ahorita le va a medir. En الله. Ya está. El desvídeo. El desvídeo. La derecha es. Y ya está. 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 Y ya está.